¡Vamos a dos correntes! ¡Para grande, corre! ¡Por mi ritmo caete! ¡Vámonos! 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 Se siente, se siente, la mano se siente, la mano se siente. Ve, 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 la mano se siente. ¡Vamos! Correte, perdón, corre. Que yo sigo, salto, córrete Parvete, corre, con mi ritmo, querete Córrete, a ver, nada, corre Que yo sigo, salto, córrete Parvete, corre, con mi ritmo, querete